Esto que estamos viendo, el coronavirus. Sí, porque es un virus que contagia muy fácilmente. Y también por el momento que vivimos mundial, existe una globalización donde el mundo ya no es como antes. Existen muchísimos vuelos de aviones y por eso el virus puede viajar a otros países con mucha facilidad. Y número dos, este virus a diferencia de la gripe o el catarro, el catarro afecta básicamente la garganta, las vías respiratorias superiores. Pero este virus tiene tropismo por el pulmón, o sea, llena los pulmones de agua y puede causar la muerte. Las personas mueren asfixiadas. ¿Quiénes son los más vulnerables, doctor? Los más vulnerables son las personas que tienen enfermedades crónicas, como diabetes, infisemas pulmonares, trasplantes de órganos. Pero en realidad existe una vulnerabilidad para todas las personas, ya que nadie ha estado nunca expuesto, especialmente en el occidente, al gen de este virus. Es decir, puede ser peor en Estados Unidos o en todo el continente americano que en Asia, por ejemplo. Definitivamente, porque este virus pudo haber existido en Asia durante miles de años y haber otras epidemias que como no habían viajes, no se propagaban al mundo entero. Pero en Estados Unidos nuestros genes nunca han estado en contacto o se han enfrentado a este virus. O sea, colectivamente no tenemos las defensas en nuestro organismo para afrontar este virus. Se habla mucho de que los niños son especialmente resistentes al virus. Por lo general, lo que hemos visto y el patrón es que los niños tienen un sistema de inmunidad más vigoroso y pueden ser transmisores del virus más que los adultos. Pero también hemos visto casos donde los niños son afectados y también los niños pueden morir por estrés respiratorio. Entonces, ante esto, doctor, ¿qué nos queda por hacer en casa? Las medidas preventivas de contención en nuestras casas son extremadamente importantes. Se habló del lavado de manos, pero el lavado de manos debe ser hecho en una forma especial. Fíjense cómo los cirujanos se lavan las manos. Debe ser vigorosamente en el dorso, en la palma de las manos. Y cada vez que toquemos un objeto, volverás a limpiar. No se lleve las manos a los ojos, a la boca. Las manos pueden estar infestadas con el virus. Pero si no tocamos la boca, la comida o los ojos, entonces el virus probablemente no tiene la puerta de entrada.